Listas y allá van los participantes, largada pareja, contundente por la parte interior busca el riel y toma la punta junto a Impactante. Mientras tanto, Intelecto lucha el tercero con Pedro Miguel, Hércules y Danzante, que van a tres largos del líder. Seguidamente, Macareo por la parte interior con Rufius, a la par de este Champion Gold, penúltimo Zapateo, apenas a siete largos y a diez, se quedó Prince Farrow en el último lugar. Así recorren los primeros 500 metros, Domina Impactante por medio largo, contundente va segundo por la parte interior, Hércules, el ganador del Fuerza Armada, va tercero buscando el segundo lugar. Mientras tanto, Danzante corre cuarto, quinto, Macareo a seis largos, a ocho de la punta, están corriendo Rufius por dentro, por la parte exterior Pedro Miguel, entre estos accionan Champion Gold y el ejemplar Intelecto. Seguidamente, Zapateo y último Prince Farrow a dieciocho largos, abrieron en veinticinco dos y pasaron en cincuenta clavadas la media migra. Hay pelea por la primera ubicación, contundente adelante, ochocientos metros para el final, contundente se escapa con uno y medio, Hércules corre en el segundo, ataca para el tercero, impactante con el ejemplar Intelecto y por dentro se mueve con fuerza el ejemplar Danzante. Quinientos cincuenta metros para el final, Danzante pegado al riel se viene con el ejemplar Hércules cuando ya están en la última curva. Desde el fondo mejora Macareo y por dentro se mueve Rufius, entran ya al derecho, hay pelea por la primera ubicación, Danzante domina, insiste Hércules, vuelve contundente, Macareo y Rufius trata de meterse por la parte interior de la pista. Danzante dominando, corre mucho por dentro, el número uno Rufius, el de Quiquito Vangelo, Danzante domina, cien metros para el final, Rufius a la carga por dentro, Rufius está pasando y ganó Rufius, el número uno. Segundo, Danzante, tercero contundente, cuarto Macareo, quinto Hércules, después Pedro Miguel, Zapateo, Champion Gold, Prince Ferro, Intelecto e impactante en el último puesto.